Aile con Claxon consigue la posición número 2 en SBS Inkigayo. Hola masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Aile ilumina una vez más el escenario de Inkigayo con su mega éxito Claxon y alzándose con su segundo whim en este programa musical. Vaya manera de cerrar una semana de Luis Show o programas musicales coreanos con el impresionante programa que tuvimos de SBS Inkigayo transmitido ese día domingo el 18 de agosto del año de 2024 y hasta apenas unas horas. Y es que al finalizar el programa se dieron a conocer las nominaciones para ganar esta emisión de Inkigayo las cuales eran 3Kip con Chac Chac Boom, Aile con Claxon, New Jings con Housy. Como podemos observar las nominaciones para ganar esta emisión del programa estaban Luz que vamos. Es así que Aile con Claxon se colocan en la posición número uno del programa al obtener 6.862 puntos. Elijanos 3Kip con Chac Chac Boom en la posición 2 con 6.292 puntos y en la posición 3 a New Jings con Housy. Con 6.059 puntos. Con una clarofía hipnótica, voz peligrosa y una producción impecable Aile con Claxon continúan cautivando su audiencia y consolidando su posición como uno de los actos más destacados del K-Pop. Esta segunda victoria de Inkigayo no solo refleja el indiscutible talento y la dedicación de estas chicas, sino también el apoyo interplantable de todos sus fans que les han demostrado una vez más su lealtad al apoyar con todo y mucho más y asegurar otra victoria para Aile. Y es que Aile continúan siendo una figura relevante en el panorama musical, con su capacidad para conectar con el público a través de sus actuaciones en vivo y su carisma en pantalla. Con Claxon, Aile continúa en su ascenso meteórico hacia la cima de la industria del K-Pop y dejaron una estela brillante a su paso y prometieron un futuro aún más brillante para esas chicas y todos sus seguidores. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Esta era Roque Paul Master y hasta la próxima.